Cualquier comentario que quieran hacer, Cadena-Nacional, Vivas Voces, jueves 28 de junio. Va a estar también la música de Chuenki y Nilo. A continuación vamos a escuchar Mi Canto, una canción compuesta por Nelson Chuenki, interpretada por Manuel García y Roberto Márquez. Un aplauso para ellos en Cadena Nacional. Cuando aprendí que el horizonte desarrolla las de cera, convertido en cuervo viejo mi cuerpo se hizo al mar. Y conocí las esperanzas que mantienen a los hombres que en todas las alboradas comienzan a trabajar. Mi Canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar. Pero entendí que ya la gente no vive de la esperanza, ya no vive más el canto, solo vive el comer. Y ya no aprietan bien las manos cuando quieren ser sinceros, que la tierra solo sirve para volverla a cosechar. ¿Y en qué quedó la poesía y en qué quedó la libertad? ¿En dónde está el aprendizaje de la mar sin esperar? Mi Canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar.